Haciendo el hueco por donde vamos a sacar la tubería, el desagüe y los cables, ya está casi listo, quería que vieran como voy a terminar de ampliarlo y luego vamos a meter la canina, vamos a ampliarlo un poquito. Para eso tenemos el taladaro en la posición de cincel, estamos utilizando una broca que puede funcionar como cincel, ya ustedes lo van a ver en el video. Y está casi listo, ahora voy a tratar de darle la inclinación que les había comentado para que el agua baje con facilidad. Ok, ahora vamos a colocar con la cinta vinilo, la cinta se utiliza para aislar la tubería de la temperatura del medio ambiente, entonces vamos a encintar la tubería, la manguera del desagüe y los cables 15 centímetros para que queden encintados cuando lo metamos en la tubería por el hueco, que esa tubería quede protegida. Esto es en cinta es como un nudo, se le hace un nudo al principio y un nudo al final. Ahora vamos a darle una vuelta y lo vamos apretando. Lo vamos apretando, no aprieten tan fuerte porque después se condensa mucho la cinta, puede oxidar. Ya esta, esta, cuando encintar esta parte está bien, pero como vamos a meter toda la tubería por el agujero, es mejor encintarlo hasta la punta y después, cuando esté del otro lado, le quitamos la cinta y hacemos la conexión de la tubería. Y encintarlo hasta el final, para que se nos haga más fácil introducirlo por el agujero. Vamos a cortar acá y hacemos un nudo. Ahí podemos introducir la tubería por el agujero. Está perfectamente hecho y tiene la inclinación hacia abajo. Ahora, metemos el cable de interconexión. Ya previamente le habíamos colocado la cinta vinilo a la tubería, nos llevamos la carita a la altura del hombro y subimos a la silla. Vamos a ir metiendo primero el cable negro. Ahora, el cable de alimentación lo vamos a conectar del lado de afuera con un enchufe. Por eso lo vamos a meter por acá. Un tomacorriente. Listo. Tenemos los dos cables introducidos. Ahora vamos a ir metiendo la tubería y el desagüe. Muevese. Y ahí pasó. Nos sacamos la cabeza. La carita se engancha con la lata. El lado de arriba y abajo tiene unas pestañas. Entonces, nosotros observamos por acá. Por acá, ven por acá. Por acá están las dos pestañas de la platina que encajan aquí. Entonces lo vamos encajando y ya listo. Bajamos un poquito y empujamos hacia adentro. Y ya queda instalado. Ahora, en el próximo video, que es la parte 2, vamos a colocar los piedad amigos. Vamos a colocar la condensadora. Y vamos a conectar las tuberías y los cables. Nos vemos en el próximo video.